Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA V Y bueno, en este caso os traigo un nuevo easter egg El cual trata sobre Nico Bellic Y bueno, muchos de vosotros me preguntaréis, Dani ¿Quién es Nico Bellic? Porque a lo mejor, sólicamente Tenéis este GTA V y nunca habéis jugado a otro GTA Pues bueno, Nico Bellic, perdón Es el personaje principal de GTA IV El de GTA que viene antes de GTA V Obviamente, y bueno, pues realmente era un personaje Que a mí me gustaba bastante, entonces pues bueno En este caso os traigo un easter egg, el cual trata sobre El, sobre Nico Bellic. Bueno chicos, pues este easter egg El cual os habré enseñado la ubicación antes Del vídeo, por si queréis venir a verlo Pues justamente en esta especie de cabañita Tenemos en la mesa una especie de papel Por así llamarlo, en el cual Tenemos a Nico Bellic, efectivamente Y bueno, pues tenemos una foto de Nico Bellic Y justamente arriba hay un letrero en el cual pone Wanted, ¿qué significa Wanted? Pues significa, ¿cómo decirlo? Se busca, ¿no? En los típicos carteles que ponían en las películas de Cowboys Que ponían se busca Y abajo ponía la recompensa, ¿no? Entonces pues realmente es algo parecido Y como veis, pues pone Wanted Y abajo pues pone la foto de Nico Bellic Realmente eso Nos da a entender Que Nico Bellic Tiene algo que ver con GTA V, ¿no? Seguramente yo pienso Que Nico Bellic estará en alguna Misión oculta En la cual tengamos que, yo que sé Cooperar con él en alguna misión Pero esa misión tiene que estar oculta O seguramente en alguna próxima actualización En algún próximo DLC Seguramente Rockstar lo meta Porque la verdad es que era un personaje bastante querido Por los usuarios de GTA Estaba bastante chulo Entonces pues realmente yo pienso que sí Porque la verdad es que también Hay bastantes referencias a él en el juego Entonces pues Sinceramente yo pienso que sí Que lo van a meter en alguna especie de DLC nuevo En una actualización En la cual hay alguna misión oculta Y tengamos que hacerla con él Porque realmente mola bastante No Nico Bellic Así que nada, como veis En ese papelillo ahí Ahí me veis que estáis peceando un poco la casa Y vais a ver como la cago Y me revienta algo delante Si no la he cagado ya Y no la habéis visto ya Así que nada chicos Pues básicamente esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like y favorito si os ha gustado Suscribiros si todavía no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós